El presidente Maduro Pero si me llamó muchísimo la atención que el Financial Times publicara una entrevista con usted sobre la situación de Venezuela y lo que más resalta el periodista inglés que le hace la consulta es que para usted el caso de Venezuela está perdido mientras que la China y Rusia respalden a Venezuela. Es decir, mientras que esos dos países sigan abrazando la situación de Venezuela hoy bajo el régimen Maduro, no hay nada que hacer. Ay Julio, ¿cómo hago yo que soy tan extenso para no exagerarme? Mire, esa acusación al presidente Duque hace parte de una cadena. A principios de este siglo el chavismo me acusó de que yo había asesinado al fiscal Danilo Anderson de Venezuela, que lo había hecho a través de 100. Lo asesinó Uribe a través de sus paramilitares. En Venezuela hubo una gran investigación de la periodista María Angélica Correa, que se publicó en un libro, Crimen de Estado. Hombre, muestra esa falsa acusación contra mí como tan. Lo asesinó al régimen Maduro, que lo asesinó al régimen Maduro, que lo asesinó al régimen Maduro, que lo asesinó al régimen Maduro. Mire, mire esta cosa contra el presidente Duque. Yo escribía el domingo que Venezuela ha llegado a lo que se llamaría la fase plena del comunismo en política. No pueden votar sino los amigos del partido del régimen, del partido comunista. Llámese como se llame. ¿Qué creo yo? Y le decía a Financial Times, Julio y equipo periodístico, mi generación, estaba primero de enero, oía decir, este año cae la revolución cubana. Y no cayó. Se estabilizó a, anulado a tres generaciones de cubanos. Y veo por el mismo camino, con mucho pesimismo a Venezuela. Bueno, primero han salido, que hayan salido tres millones de venezolanos. Son personas que les estorbaban al régimen. El régimen más tranquilo. Ellos se vendrán ayudando al régimen porque remesan a sus familiares en Venezuela. Yo no sé a cuánto van a caer las remesas este año por la pandemia, pero siguen remesando para ayudarle a subsistir a sus familias en Venezuela. Esas personas reservas de petróleo y gastan grandes, la producción muy pequeña, pero les sigue dando para un mínimo vital. Venden oro, se financian con el narcotráfico. Tienen ese apoyo a los grupos terroristas del mundo y de otras partes de, de los grupos terroristas de Colombia y de otras partes del mundo. Yo siempre tuve la esperanza, que a mí me preguntaban, una intervención militar extranjera, nadie la va a hacer, me conviene. Pero yo tuve la esperanza, yo no sé si en algún momento se lo dije a la W, que las Fuerzas Armadas de Venezuela le quitaran el apoyo a Maduro, se lo dieran a Guaidó. Y entonces Guaidó, como presidente constitucional, convocar unas elecciones libres. Hoy no sucede eso. El gobierno, a edad con corrupción, ha comprado a buena parte del alto mando militar, lo ha sobornado. Le ha sobornado la lealtad al régimen. Y con lo que ha pasado con esta elección de plenitud comunista, ya la posibilidad de Guaidó como presidente de la Asamblea Constitucional, por ahora, desaparece. Imagínese usted, en cuanto a China y Rusia, a mí me preguntan, ¿y por qué las sanciones económicas de los Estados Unidos no han sido suficientemente eficaces? Por lo que le decía, narcotráfico, foro, todavía tienen petróleo, y por la financiación de China y Rusia, que me parece que le ha dado un respiro para mantener la estabilidad de esa tiranía de Maduro. Presidente, con su opinión de que le cuesta mucho trabajo contestar a las preguntas de manera reducida, corta, me hizo acordar del presidente Carlos Lleras, que cuando le preguntaban sobre sus escritos en Nueva Frontera, decía que él tenía un problema y es que no tenía tiempo para escribir, corto. Respecto de lo de Venezuela, no le parece que necesitamos un plan especial, un proyecto especial y concreto para manejar ese cúmulo de personas en las esquinas de la calle pidiendo una ayuda con unos niños en brazos o al lado en condiciones muy estrechas. ¿No necesitaríamos una organización exclusivamente para manejar ese tema que naturalmente estaría creciendo y no disminuyendo? Doctor Alberto, hombre, usted que es un estudioso, yo era un lector asiduo, a pesar de que estaba muy joven de Nueva Frontera, de los escritos del expresidente Carlos Lleras, yo creo que de pronto usted comparte esto conmigo, al expresidente Carlos Lleras no había que leerlo, sino estudiarlo, porque era muy exhaustivo en las cifras y en los conceptos, era un estudioso tremendo, por eso de pronto él no hacía columnas de opinión, sino ensayos. La revista Nueva Frontera que escribió el presidente Carlos Lleras es una colección de ensayos. En cuanto a esta presencia de venezolanos en Colombia, a ver hombre, una profesora mía por ahí en Inglaterra, ante unas preguntas mías, decía, ay yo no le puedo contestar todo en blanco, negro, hay zona de grises, yo le confieso que tengo confusiones, porque uno primero dice, bueno, ha llegado un millón y medio de colombianos, les fue bien, tenemos que ser generosos con estos venezolanos que han llegado a Colombia, pero llega un momento en que eso desborda la capacidad colombiana, por ejemplo, el hospital Eratmo Meola de Cúcuta dicen que el gobierno nacional les debe 80 mil millones por atención a venezolanos, para no mencionar sino eso, lo que usted dice de las calles, etcétera. Yo creo que Colombia tiene toda la institucionalidad, doctor Alberto, faltan los recursos. Y hay una queja, hay la queja de que en algunos casos han colocado a venezolanos desplazando al colombiano del puesto de trabajo, pero colocando al venezolano con menos salarios sin prestación. Si fueran a colocar a un venezolano, tiene que ser con el mismo régimen laboral aplicable al colombiano. Que sí, pues durante la pandemia eso ha estado restringido, allá cerraron, aquí cerraron, pero sigue esa frontera perforada, de todas maneras hay muchos venezolanos en Colombia, y de aquí para el sur del continente, mire lo que hay en ese desierto de Atacama, en Chile. Uno diría, bueno, ojalá se recupere tan dinámicamente la economía colombiana que los pueda absorber, y hasta qué nivel. Ahí uno tiene una zona gris, e irá a seguir esa fuga de venezolanos de su país por la tiranía. ¿Hasta qué punto? Yo diría, doctor Alberto, que no es un tema de crear más entidades. Yo creo que el gobierno lo ha coordinado bien, ha tenido generosidad, pragmatismo, también por la pandemia han cerrado la frontera. Lo que ocurre es que es un tema muy grave, que le ha tocado a Colombia en un momento en que Colombia apenas estaba empezando a recuperar la economía con las medidas tomadas por el gobierno del presidente Duque. Tema muy difícil, doctor Alberto. Escúcheme que yo no tenga que esté en una zona gris sobre el tema, pero se lo confieso. Expresidente, mañana aparentemente, o esta semana, queda resuelto el tema de Banco de la República. No hay miembro distinto al ministro de Hacienda actual, Alberto Carrasquilla. Hay posiblemente unos jugadores externos de muchísima respetabilidad, me imagino, y sabiduría. Nuestro banco tiene una tradición de no equivocarse de los gerentes que ha tenido, ni de sus codirectores. Es una entidad, yo diría, ejemplar en Colombia. Históricamente se ha respetado independientemente de cuál sea el gobierno y de la relación que tenga con el gobierno, que es lógico que la tenga. Su independencia está a toda prueba. Sin embargo, me llamó la atención que usted escribiera que ojalá que al ministro Carrasquilla no le cobren haber sido ministro suyo. Y entonces ahí vuelvo a la primera pregunta que le hice. ¿Le preocupa a usted que la elección de gerente del Banco de la República también tenga rótulo político? Sí, Julio, porque ese escrito mío se debe al comentario que ha hecho un codirector del Banco de la República, que cómo van a elegir a Carrasquilla si fue ministro de Uribe. Carrasquilla, en estos días vi una comparación de los periodos de Carrasquilla, inclusive con don Esteban Jaramillo. Ha sido el ministro de Hacienda que más tiempo ha durado, sumando sus ministerios, se ha enfrentado exitosamente crisis. Sabe cómo hacer crecer la economía. Él me ayudó a diseñar a mí aquella cosita de los tres huevitos, el triángulo de la confianza. Por ahí lo he narrado a algunos colegas suyos. Y es pésimo político. No es político, pero más que no ser político, es pésimo político. Y a mí me preocupa que lo vayan a vetar, como ha comentado un codirector del Banco, porque fue ministro de Uribe, por favor. Y yo respeté mucho el Banco de la República. Creo que el primer genio que me tocó fue el doctor Miguel Urrutia, después del doctor Oseario Uribe. Yo nombré como codirector al doctor Juan J. Echavarría. Me lo sugirió el doctor Fabio Echeverry y no tuvo que hacer fuerza, porque yo conocía al doctor Juan J. Echavarría desde el colegio, un hombre muy inteligente, muy buen estudiante. Y lo nombré con toda la desprevención, sin preguntar cuál era su orientación política. Nosotros, pues, le hicimos muchos pedidos al banco. En algún momento el banco compró papeles del gobierno, nos ayudó mucho. Creo que yo le pedía cosas al banco, pero siempre fue de manera muy respetuosa. Y nombraron al doctor Oseario Uribe y nosotros respetamos a todos los gerentes del Banco de la República. Y entonces, yo no me meto en el Banco de la República. Me vi obligado a hacer ese comentario por lo que ha comentado algún codirector sobre el ministro Carrasquilla. Ojalá el banco acierte. Es una institución muy respetable. Yo, por el Banco de la República, no tengo sino respeto. Y con ello se puede discutir argumentalmente sobre el manejo monetario, fiscal, financiero del país. Pero es una entidad respetable, totalmente. Uribe, abusando de su tiempo, le tengo una pregunta sobre un rumor que ha vuelto a tomar mucha fuerza en las últimas semanas. Y es que su hijo Tomás sería candidato a la presidencia de la República o al Congreso. Él ha dicho en varias oportunidades que no. Pero me gustaría que le pusiéramos punto final a ese tema. ¿Existe alguna posibilidad de que Tomás Uribe Moreno sea candidato en el año 2022? Hombre, ya él lo habría dicho y él le ha dicho todo lo contrario, que no va a ser. Esta mañana le recordaba, yo estoy por aquí con Alirio Barrera, el gobernador del Casanare, que dejó ese departamento con cero deuda y con un gran ahorro. Y me despertó a las cuatro de la mañana y no había quien hiciera café. Y él se puso a hacer café. Yo le dije, mire, los hijos míos aquí aprendieron a caminar, ayudándome a limpiar las pesadureras, cepillando los caballos, cuando estaban más grandecitos, cada uno tenía que ordeñar ocho o diez vacas. Yo los enseñé a trabajar mucho, se han formado bien académicamente, opinan, conversan mucho con la mamá, con las señoras de ellos, conmigo, pero han dicho muy claramente que no están aspirando. Querido Lucas, que se preocupen por el país, es muy importante que estudien y opinen, es muy importante que lo hagan con gran patriotismo, pero usted también es muy joven, como es Tomás, como el Jerónimo, que sabe que ustedes no se ponen con malicias políticas. Si Tomás ha dicho que no aspira, es porque no aspira. ¡Gracias!